¿Qué es la Cisma Mujer? Cisma Mujer es una organización feminista que trabaja en el país desde el año 1998 por la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Representamos mujeres víctimas de diferentes formas de violencias, con un acompañamiento psicosocial. Acompañamos también procesos organizativos de mujeres desplazadas y adelantamos acciones de incidencia ante el Gobierno y ante el Estado colombiano para la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.